Muy buenas noches, les saludo a Forro y Fundar Sánchez. En este momento les presentamos una Senda 250, instalaciones de luces LED por todo alrededor del foco y luces LED de alta. Como pueden ver, estas luces LED que van por la orilla del foco son condireccionales. Y como pueden observar, ya subdireccional, al momento en que vayas a cruzar, o pongalas intermitentes. Ustedes prenden las dos al mismo momento. O si le tiras su luz normal, con focos LED de alta. ¡Suscríbete al canal!